las aves tienen una condición que ha sido la envidia del ser humano, esa es volar, pero como esos vertebrados consiguen ese tipo de desplazamiento, bueno vamos a averiguarlo, estas en city animal, un canal donde conocerás animales únicos, así que suscríbete para aprender más de ellos, así que comencemos. este es uno de los mayores sueños que tiene la humanidad y gracias a los vehículos lo hemos conseguido, es un principio que le permite algunas aves desplazarse en el aire, no todas pueden hacerlo y es precisamente por este conjunto de atributos que al contar con ellos o no, sin importar su tamaño, son cuestiones que le permiten volar. la primera condición y la más obvia al parecer, son la presencia de alas, estas extremidades delanteras, que para otros animales se desarrollan ya sea en piernas para correr o brazos que le permitan sujetar cosas, en las aves están ausentes y en su lugar estos apéndices se desarrollan en una porción uniforme, pero lo cierto es que esqueléticamente son muy similares, pero en su lugar los huesos forman porciones puntiagudas, además el largo de estas extremidades es sumamente importante, por lo general estas tienen un largo con mucha más distancia que la longitud de su cuerpo, es decir la envergadura, que es la distancia que abarca las extremidades al estar extendidas, es mucho mayor, motivo por el que muchas aves no lo pueden hacer, aun cuando su anatomía sea similar, además el tipo de movimiento que efectúan con sus alas es específica, ellas mueven todas sus extremidades al mismo tiempo, lo que provoca que el aire sea capturado e impulsado hacia abajo de ellos, mientras que estén en lo alto utilizan este principio, pero solo dejan estáticas sus alas y las corrientes de aire les permiten suspenderse, desafiando la gravedad al chocar por debajo. pero no solo tener extremidades largas son el principio que le permiten volar, si no estuvieran cubiertas por plumas, estas son crecimientos cutáneos que cumplen varias funciones, en cuanto sus hábitos de desplazamiento también cumplen algunos principios, estas al recubrir gran parte de su cuerpo crean una superficie uniforme, esto lo logran por las cerdas que cubren la periferia del cañón, que les da un área donde el aire pueda deslizarse sin que se forme una resistencia. las cuales también se encuentran en las alas, donde cada una de las plumas son muy largas, aún más que el diámetro de sus extremidades y al ser aplanadas forman una superficie aplanada, pero si uno analiza anatómicamente con estas condiciones, se puede ver un borde que aumenta un tamaño, después estas se aplanan conforme se van alejando, de hecho su perfil desde el pico hasta la cola tiene el mismo principio, sumado a que tienen plumas alargadas también en la rabadilla, por lo que tienen un perfil aerodinámico, de hecho las plumas son tan importantes para este evento, que constantemente están arreglándolas, peinándolas y producen un polvito que se impregna en ellas, para homogenizar su superficie. estas son condiciones visibles, pero una de las más importantes y lo que le permite que desafíen la gravedad es su peso, si analizamos las dimensiones con respecto al peso, son animales que realmente es muy poco para su volumen, esto se da por un motivo importante, el mayor peso de un animal, sobre todo para los vertebrados, está estipulado por los huesos, esto se da porque son órganos con una compactación importante de calcio y células, los cuales soportan todo nuestro cuerpo, si se analizan desde un corte microscópico, los demás vertebrados forman una estructura sólida, pero las aves tienen huecos de forma particular, ya que a nivel microscópico estos tendrán huecos que son soportados por puntales o armazones, esto permite que el espacio vacío de un menor peso de lo que tendrían, desencadenando que la fuerza en la energía que requieren para aletear sea menor y así no agotarse innecesariamente, ya que pueden usar las corrientes de aire para que las mantenga suspendidas, además los pulmones conectan con sacos aéreos dentro de la cavidad torácica, esto permite que a su vez conectan con los huesos y hace que pesen menos, además de ser un lugar de reserva para el oxígeno, ya que esta actividad requiere de muchos nutrientes y el oxígeno es vital por el metabolismo. otra condición es su alimentación, para empezar con esto, son animales que no tienen una cavidad gástrica muy grande, por lo que no pueden almacenar grandes cantidades, de hecho las funciones del estómago se encuentran separadas, esto hace que requieran de consumir alimento con mucha más frecuencia en comparación, además la mayoría de sus alimentos están enfocados en que obtengan nutrientes de manera rápida, ya que lo requerirán, debido a que el aleteo y el despegue que efectuarán requieren de un mayor esfuerzo, sobre todo cuando hay corrientes de aire con mucha fuerza. otra adaptación es que carecen de vejiga, ese órgano que sirve para almacenar los desechos de los riñones que acumula la orina, esto permite que no tengan un mayor peso al tener una acumulación de líquido que lo aumentaría. como ven es un conjunto de condiciones que les permite volar, no solo la presencia de alas, no importa que sean tan pequeñas como un colibri o tan grandes como un cóndor, consuman mucho alimento, se alimenten de néctar o coman carne, sean semi acuáticas o sus alas crean formas diferentes, así es como las aves vuelan, si les gustan estos vertebrados a lo largo del vídeo puse varias tarjetas de documentales creados por mi. aquí encontrarás un vídeo de la colombofilia, una actividad donde utilizan el vuelo de las aves, aquí encontrarás nuestro último vídeo publicado, te invito a que te suscribas para que conozcas más de los animales, te invito a que te pases a mi canal de videojuegos donde hago directos y podremos platicar en vivo. nos vemos en un próximo vídeo.